Inmediatamente con el desarrollo del programa de Comentando Sin Miedo en el día de hoy, inmediatamente nos vamos con la información que tenemos. Conductores se entran a tiros en plena calle del sector 16 de agosto. Esto sucedió en la circuncricción 1 del Distrito Nacional. Vamos a ver las imágenes que usted tiene, señor director. Gracias. 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 Este vehículo no tiene placa, no sabemos si esa calle es de una o de doble vía, cuál fue el lío que se dio, pero llegar a ese extremo. Pero bueno, usted acaba de ver eso. Ese video se ha convertido en Trending Topic en las redes sociales, caliente en las redes sociales en el día de hoy. Ya sabemos que en algunos momentos la Policía Nacional va a dar declaraciones de lo que sucedió en el lugar. Pero nos enviaron inmediatamente el otro video que circula ahora, que es de donde se escuchan los disparos, donde la gente habla, el otro ángulo de este video, de este enfrentamiento que sucedió hoy en esa calle 16, creo que frente a la residencia de un diputado en la capital. Vámonos inmediatamente con la segunda imagen que nos envían en el día de hoy, señor director. ¡Llame a la policía! ¡Llame a la policía! ¡Llame a la policía! Ahora sí. ¡La policía! ¡Llame a la policía! ¡Llame a la policía! ¡Llame a la policía! ¡Degreso! Ese es el otro video que anda circulando ya en las redes sociales ya ha comenzado a correr a todo vapor esperamos una respuesta en las próximas horas de la Policía Nacional ¿Esta Mercedes Benz de quién es? sin placa esa Mercedes Benz ¿O tiene placa de exhibición dentro? esperemos una respuesta de la Policía más adelante esperemos que la Policía capture a estos dos individuos que protagonizaron este enfrentamiento a balazos en una de las calles de la capital ¿Cuál era la necesidad de llegar a caerse a balazos? la joven estaba la que se desmontó de la Mercedes Benz grabando inmediatamente va por detrás del vehículo graba el señor que se ve con la escopeta en un momento va también a buscarla deja esa vaina, vámonos la mujer sigue ahí es el momento que el hombre saca la pistola y hace varios disparos la mujer se esconde detrás de un vehículo sale el hombre tira varios disparos entonces ahí viene la situación sacan la escopeta ahora queremos la investigación de la Policía Nacional sabemos que se va a dar con el paradero de esto en las próximas horas inmediatamente gracias por ver el video